Jóvenes, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos siendo las 14 horas en punto del día sábado 16 ya de marzo del año 2024. Les estamos dando inicio al curso correspondiente de Construcciones Rurales 1, ¿verdad? Entonces, como siempre, por favor aquí en el chat si fueran tan amables de irme diciendo si estamos bien, si se mira bien mi pantalla, si me pueden escuchar bien. Yo aquí voy a tratar de actualizar el chat y tener ahí a la mano. Permítame, creo que no me apurece. Permítame. Ahí estamos. Ya estamos ahí. Bienvenidos todos, bienvenidos y bienvenidas al curso de Construcciones Rurales 1 con el código FG024. Es como quien dice nada, ya estamos en el... Buenas tardes, Jorge Antonio. Buenas tardes, bienvenido. Ya estamos en el contenido de la semana número 7. Recordemos que la semana pasada vimos el contenido de la semana 5. La semana 6, pues, es el examen. Y, pues, hoy ya tenemos el contenido de la semana número 7. Por eso es que ustedes van a poder ver en mi diapositiva que dice semana 7. Lidia, bienvenida. Lidia, bienvenida. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, dice. Lourdes, Codines. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Me imagino que están ya en exámenes, ya en la semana empezando ya los primeros exámenes. ¿Verdad? Recordemos que el examen del curso de Construcciones Rurales es la siguiente semana. Y, pues, el contenido que estamos por dar el día de hoy no va a, no es parte de la evaluación del primer parcial, ¿verdad? Sino ya forma parte del contenido que se evaluará en el segundo parcial. Dani Catalán, bienvenido. Bienvenidos todos, jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas. Pues, es un curso muy, es un, es un tema bastante extenso como los temas anteriores, pero bonito y es un giro totalmente distinto al que hemos venido trabajando. Recordemos que, pues, las semanas de la semana 1 a las 5, pues, dedicamos más el enfoque claramente al área de estructuras. Y hoy, pues, vamos a dar un giro diferente en el tema de la semana 7. Vamos a ver el tema de tratamiento de aguas residuales. Tema muy bonito, bastante extenso, bastante entretenido también. Pero que, pues, la idea es que nosotros podamos absorber el mayor conocimiento. Para quienes no, aún no me conocen, no saben mi nombre. Mi nombre es Luis Frido Omar García Coyoy. Soy ingeniero civil y, pues, tengo el gusto de poder impartir y llevar con ustedes el curso de Construcciones Rurales 1 con el código FG024. Dice Jorge Antonio, dice, disculpen, la última vez, creo que tendría operaciones matemáticas, el parcial. Principalmente, repasemos en el parcial, repasemos un poquito el tema de vigas y columnas, ¿verdad? El premencionamiento de vigas y columnas, que esa sería la parte, digamos, teórica, práctica que pueden ir en el examen, ¿verdad? Eso sería principalmente. Bien, no sé si... Buenas tardes, Hélder. No, perdón, Hélder. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Entonces, si no tenemos más preguntas acerca del contenido del bloque anterior, vamos a dar inicio con este segundo bloque, que nos encaminará ya, y es parte del contenido del segundo parcial. Muy bien. Vamos a ver, entonces, qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte del curso, ¿verdad? La semana, esta semana, pues estamos en la semana número 7, viendo el contenido de la semana número 7. Vuelvo a repetirles, el contenido de la semana 6, pues ese es el examen prácticamente, el examen parcial. Por eso es de que ustedes van a notar que nos saltamos de la semana 5 a la semana 7, ¿verdad? Buenas tardes, Cristian. Bienvenidos también. Gracias. Entonces, en esta semana, semana número 7, en la semana séptima, vamos a ver el tratamiento de aguas residuales. Pero quiero que quieras hacer un énfasis aquí bastante importante. Digamos, la semana 7 y la semana 8 están bastante interrelacionadas. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos aquí de que estas dos semanas, lo que, pues, aprendamos de esta semana, lo vamos a aplicar la semana 8, porque vamos a hacer el cálculo y diseño de fosas sépticas y pozos de absorción. Es decir, lo mismo que veíamos las semanas anteriores, que las estructuras, pues, las 3 semanas estaban bastante relacionadas. Esta vez sucede lo mismo, solo que en el cálculo y diseño de fosas sépticas y pozos de absorción. Entonces, esas dos semanas, por favor, espero que los compañeros, si ustedes conocen a los compañeros que no se vayan a conectar hoy, porque, pues, me imagino que más de alguno está con la pena de estar estudiando otro curso y, pues, no va a estar presente el día de hoy. Pero que ustedes les digan a ellos de que, por favor, durante la semana se puedan poner al día, puedan ver los videos, que es algo bien importante que nosotros tenemos que hacer, ya que estas dos semanas, lo que aprendamos esta semana, lo vamos a aplicar la siguiente, ya en el cálculo y diseño de fosas sépticas y pozos de absorción. Aquí no va a ser un predimensionamiento, como vimos la semana anterior. Aquí sí vamos a aprender a hacer el cálculo y diseño de una fosa séptica, el cálculo y diseño de un pozo de absorción, ¿verdad? Vamos a ver las dimensiones, cómo se componen y cómo es que nosotros vamos a dimensionar una fosa séptica y un pozo de absorción. En la semana 9 vamos a ver algo diferente, que serían los diques, diques por gravedad. Bueno, eso sería el contenido de la semana 9. La semana 10 miraríamos, entonces, caminos rurales, también que es algo bien importante que nosotros podamos conocer cómo se componen los caminos rurales, cuáles son las partes de un camino rural y, pues, todo lo relacionado a los caminos rurales, ¿verdad? En la semana 8, pues ya en la semana, perdón, 11, vamos a ver en generalidades sobre instalaciones agropecuarias, que ese va a ser otro giro totalmente diferente al curso, porque de allí en adelante vamos a conocer todo lo relacionado a instalaciones agropecuarias, ¿verdad? instalaciones de obra civil relacionadas a la agricultura. Muy bien, buenas tardes, Hamilton, Cristiano, buenas tardes, bienvenidos. Entonces, por favor, mucha atención. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, al tema de hoy. No sé si tengan dudas al respecto del contenido de la segunda parte del curso. Obviamente, este contenido lo vimos al principio del curso. ¿Se recuerdan que yo les había puesto, pues, en pantalla todo el contenido completo del curso? En este, pues, solo tenemos el contenido de la segunda parte, el segundo bloque correspondiente a lo que sería el contenido del examen parcial número 2, ¿verdad? Cristiano Chanta, también bienvenido, Cristiano. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos por iniciado, entonces, con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es describir el tema de tratamiento de aguas residuales, las etapas que conforman, y los aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar el diseño de las plantas de tratamiento. Principalmente, estos son aspectos teóricos que vamos a ampliar a la siguiente. Permítame un momento. Vamos a ver, creo que aquí. Vamos a ver. Sí. Ahí me estaba. Estamos ahí. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos como objetivo de la clase. Vamos a empezar desde, pues, desde el principio, desde los, con los conceptos básicos. Ustedes se podrán dar cuenta, y se dieron cuenta que en el bloque anterior, pues, traté de dar conceptos básicos muy generales que se puedan, que puedan ser entendibles para todos ustedes. Y ahora no va a ser la excepción. Vamos a ver, entonces, qué son aguas residuales. Alguien que me diga a qué se refiere con agua residual, qué entiende por agua residual, nos pueda poner un ejemplo de aguas residuales, como les comento y les digo siempre, pues, sin necesidad de estar buscándolo en internet, con sus propias palabras, que entienden por aguas residuales, ¿verdad?, que ya va a ser, pues, el tema que de aquí en adelante, a lo largo de esta semana, de la próxima, vamos a estar repitiendo mucho ese término, ¿verdad? Les traigo un pequeño concepto de lo que podríamos llamar aguas residuales. Dice que se denomina así a las aguas que han recibido uso. Bien importante, aquí viene una frase muy, muy importante. Aguas que han recibido uso, ¿sí?, y cuyas calidades han sido modificadas. Hasta aquí llegaría entonces nuestro costo, ¿verdad? Se denomina así a las aguas que han recibido uso y cuyas calidades han sido modificadas. Importante saber entonces, jóvenes, de que las aguas residuales, nos dice Dani Catalán, nos dice, son las aguas que salen de los lavaderos, muy bien, Eddy. Sergio Bonilla, agua sucia, muy bien. Eudes Rodríguez nos dice agua contaminada, ¿verdad?, sí, exacto. Y Alder nos dice que, Elber nos dice aguas negras, muy bien. Sí, todos los conceptos están bastante, bastante claros, bastante, yo creo que tienen ustedes un concepto bastante claro y vamos a terminar de afinar. Primero decimos entonces que las aguas residuales denominan así a las aguas que han recibido uso y cuyas calidades han sido modificadas. Simple, ¿verdad?, sencillo, no vamos a poner un gran texto y al final de cuentas todo se resume a que las aguas son las aguas que han recibido uso. Nos dice Nelson que es el resultado del uso del agua potable o tratamiento, o con tratamiento preventivo, los cuales son desechadas. Sí, exacto, sí, en resumidas cuentas son aguas que han recibido uso, ¿verdad?, y por lo tanto el uso ha hecho que las aguas pasen de ser no agua potable a aguas residuales. Las aguas residuales se dividen en, ¿en qué se van a dividir las aguas residuales? Vamos a ver, en primer lugar, las aguas residuales de tipo ordinario. En este caso es bien importante que nosotros sepamos que existe una clasificación de aguas residuales dependiendo su tipo, ¿verdad? Y aquí tenemos aguas residuales de tipo ordinario. ¿Cuáles son las aguas residuales de tipo ordinario? Bien, dicen que son las aguas generadas por las actividades domésticas, ¿verdad? Domésticas, tales como el uso de servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, lavado de ropa y otras similares, así como la mezcla de las mismas que conduzcan a través del alcantarillado sanitario, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que es algo bien importante. Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos el grifo de lavamanos y nos lavamos las manos, en ese pequeño instante que el agua pasa a través de nuestras manos y se conduce hacia el desagüe, pues en ese instante estamos nosotros transformando la utilidad del agua, ¿verdad? Ya no podemos agarrar esa agua, hervirla y servirla como café, ya no podríamos hacernos un tecito con esa agua, ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, en ese pequeño lapso, esos milisegundos que nosotros, que pasa el agua a través de nuestras manos, en este ejemplo, pues estamos cambiando totalmente el uso y esas son aguas de tipo ordinario. Sin embargo, dentro de las aguas de tipo ordinario podemos conocer dos tipos, ¿verdad? Ahora vemos que aquí tenemos clasificados entonces los lavavajías, grifos, lavadoras, lucha y lavamanos. ¿Cómo? No sé si se logra ver ahí, pero acá dice aguas grises, ¿verdad? Esas son las aguas grises, cuando nos digan, vamos a conectar a las aguas grises, pues vamos a ver definitivamente que se trata de agua que proviene de lavatrastos, de la lavadora, de la ducha, de lavamanos. De allí entonces vienen las aguas grises de la pila, por decir un ejemplo, son aguas grises. Pero, aparte de las aguas grises tenemos las aguas negras, ¿verdad? Y esas aguas negras provienen de los micitorios y del retrete, principalmente de todo lo que tenga que ver con heces y orina, ¿verdad? De todos los desechos que vengan con heces y orina, les vamos a conocer como aguas negras. Dice Alejandro del Valle nos dice, ¿pero las aguas pluviales no entran a residuales? Y Jorge Antonio me pregunta, pienso que también de empresas como el petróleo que contaminan más. Sí, exactamente, de empresas también vamos a ver que existen aguas residuales. Pero a continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a clasificar las aguas residuales de las empresas. En este caso estamos clasificando las aguas residuales de tipo ordinario que provienen principalmente de las actividades domésticas. Y vemos entonces que incluso dentro de esas aguas de tipo ordinario podemos clasificar dos aguas residuales, las aguas grises y las aguas negras. Pero, vamos a ver si lo tenemos en la siguiente diapositiva, no, no la tenemos. Pero, algo bien importante, jóvenes, que tenemos que saber, que si las aguas grises se conducen y se, digamos, se interconectan las aguas grises, en algún momento se mezclan por medio de la tubería, la misma tubería que conduce las aguas grises va a conducir las aguas negras y se va a mezclar automáticamente las aguas grises, de la mezcla de las aguas grises en las aguas negras, vamos a obtener entonces aguas negras. ¿Verdad? O sea, predomina las aguas negras, por obvias razones. Permítanme un momentito, jóvenes. Gracias. Disculpen, jóvenes, un pequeño inconveniente allí, pero ya estamos, ya estamos nuevamente. No sé si, no sé si se puso en pausa, creo yo que se puso en pausa el chat. No sé. Dice, buenas tardes, Juan González. Me imagino que, sí, no, no, estamos en pausa. Entonces, eso sería, la mezcla de las dos aguas nos va a dar como resultado entonces las aguas negras. Entonces, hagamos, tengamos en cuenta eso, que eso lo vamos a, estos conceptos que estamos viendo nos van a servir demasiado en lo que vamos, en lo que queda de la clase y principalmente en la clase siguiente. ¿Verdad? Entonces, así sería. Dice, las aguas residuales, bueno, luego tenemos, aparte de las aguas residuales de tipo ordinario, que son las aguas principalmente domésticas o de casa, tenemos aguas residuales de tipo especial, que era lo que nos decía el compañero Jorge Antonio. Dice que son las aguas residuales generadas por los servicios públicos, entre ellos, municipalidades y actividades de servicios, industrias, industrias agrícolas, pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así como la mezcla de cada uno de ellos. ¿Verdad? Eso sería, así como la mezcla de la... Por ejemplo, entonces, dice, las aguas residuales generadas por la industria azucarera. En Guatemala, pues ustedes saben de que la industria azucarera es, 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 pues una industria bastante grande y que además de ser grande, pues genera grandes, buenas tardes, António, genera grandes desechos residuales, ¿verdad? Y estas aguas residuales, pues es, todos esos, todos esos desechos que generan las, las industrias, pues son de tipo especial. Todas las que no son de tipo ordinario. Cualquier otra que sea, que no esté incluida acá, dentro de los servicios municipales, actividades de servicios, industria agropecuaria, hospitalaria, todas esas, no... Que no se trate de aguas residuales de tipo doméstico, a todas ellas le vamos a llamar entonces de tipo especial, ¿verdad? De tipo ordinario, que no sean de tipo ordinario, pues vamos a llamarlas de tipo especial. No sé si tengan alguna duda, creo que tengo problemas con, con el chat, no veo, no tengo actualizado el chat. No sé qué, qué está pasando. No sé si soy yo el que no está, voy a volver a entrar porque no sé si, si estamos bien. Si, si estamos transmitiendo... Sí. Buenas tardes, sí. Yo creo que ahí estamos. Eso sería, jóvenes, aguas residuales de tipo especial. Dice, en arquitectura usamos aguas grises a la... Usamos las aguas grises a las pluviales y las negras de drenajes, todas son... Y las negras a los drenajes, todas las de la diapositiva. No entiendo, Alejandro del Valle, si me puede explicar, por favor. Dice, en arquitectura usamos las aguas grises a las pluviales y las aguas negras a las de drenaje, todas, todas las de la diapositiva, dice. Entonces, sí, generalmente se van a clasificar como aguas grises, ¿verdad? Y las aguas de lluvia, ser aguas pluviales, no tienen, digamos, diferencia. Algunas personas cometen el error de mezclar las aguas grises con las aguas pluviales, pero ahí no tienen nada que ver. Digamos, una cosa son las aguas pluviales y otra cosa diferente son las aguas grises, ¿verdad? Las aguas pluviales, como su nombre lo dice, son las provenientes de la lluvia, de la escorrentía superficial de la lluvia. Y luego, las aguas grises, pues son las aguas provenientes de, que nosotros ya le hemos dado un uso, ¿verdad? Las aguas pluviales, por su parte, pues nosotros como humanos no les hemos dado un uso, sino son las aguas provenientes de la lluvia, ¿verdad? Y luego las aguas grises, pero esas se separan bastante de las aguas residuales de tipo especial. Bueno, esto es bien importante que tenemos que saber nosotros, que aquí lo que va a imperar, lo que va a predominar sobre las aguas grises, si mezclamos aguas grises con aguas negras, va a predominar entonces, y vamos a decir que si tenemos una mezcla de ellas dos, va a predominar entonces las aguas negras, y le vamos a llamar aguas negras, ¿verdad? Si están mezcladas esas aguas, las aguas grises con las aguas negras, le vamos a llamar aguas negras. Pero también, si están mezcladas en algún momento aguas de tipo ordinario, con aguas de tipo especial, va a predominar entonces las aguas de tipo especial, ¿verdad? La mezcla de estos dos va a resultar que va a predominar entonces las aguas de tipo especial. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque al momento de hacer nosotros nuestro diseño de planta de tratamiento, nuestro diseño de tubería de drenaje o alcantarillado sanitario, pues tenemos que saber a qué tipo de aguas nos estamos enfrentando, pues para tomar nosotros las decisiones correspondientes, ¿verdad? Muy bien. Aclarado esto, vamos a ver entonces cuáles son las características de las aguas residuales. Todas las aguas residuales ya vimos que son las aguas que han recibido un uso, y por lo tanto ya no son aptas para el consumo humano, ¿verdad? Y entonces, todas estas aguas residuales tienen ciertas características que vamos a ver. En primer lugar, tienen características físicas, ¿verdad? Tienen características físicas que las van a diferenciar principalmente del agua potable, ¿verdad? Sí, del agua potable. Dentro de estas características físicas decimos nosotros que son que tienen sólidos y que esto va a englobar todos los sólidos que vayan dentro del agua. Si ustedes ven, el agua potable generalmente no va a contener ningún tipo de sólido, pero las aguas residuales muchas veces se contienen sólidos. ¿De dónde van a contener sólidos? Nosotros cuando vemos, hay personas que al grifo o al lavatrastos, pues allí desechan comida, o en los inodoros desechan papel, desechan basura, de todo tipo. Entonces esa agua no va a ser 100% agua, sino va a llevar sólidos, ¿verdad? Y ahí esa es una característica física que tiene el agua potable, que sí contiene sólidos. Y también que tiene cierta turbiedad, ¿verdad? Es decir, se toma como una medida de las propiedades de la dispersión de la luz en el agua. Usualmente se utiliza para indicar la calidad de las aguas naturales y las aguas residuales, haciendo la relación, perdón, haciendo relación al material en suspensión. Generalmente, hablamos de que una característica física de agua es turbiedad, porque no vamos a encontrar aguas residuales totalmente cristalinas. Siempre que hayan tenido un oso, van a tener un color diferente. No va a ser cristalino, por lo tanto, va a tener un color turbulento. Y a esa turbiedad, pues es una característica física que va a tener las aguas residuales. Principalmente, aquí vemos en la imagen, en algunos municipios, colocaron viaguardas en todos los ríos para atrapar desechos sólidos. Y vemos nosotros cómo es que los sólidos son parte de las aguas residuales, ¿verdad? En este caso, vemos nosotros que en un río, pues está atrapando la mayor cantidad de sólidos. Y estas mayas o estas biobardas, generalmente, son capaces de atrapar sólidos de cierto tamaño. No atrapa sólidos tan pequeños, ¿verdad? Sino sólidos con cierto tamaño. Seguramente, aquí, pues tiene desde botellas plásticas, botellas de aluminio. Puede contener papel, cartón, toallas, de todo tipo. Pues se pueden quedar atrapadas en estas viobardas. Y es un ejemplo de cómo es que las aguas residuales, pues contienen sólidos también. ¿Verdad? Muy bien. Otra característica física de las aguas residuales es el color. Obviamente, el color de las aguas residuales es causado por los sólidos suspendidos, material coloidal y las sustancias en solución. El color usado en los sólidos suspendidos es llamado color aparente y el que es causado por sustancias disueltas y coloidales se le llama color verdadero. Este último se obtiene al filtrar la muestra. El color se determina comparando el color de la muestra y el color que produce por soluciones de diferentes concentraciones de cloroplatinato de potasio. Principalmente, entonces, vemos que el color es una característica física de las aguas residuales, que no van a ser transparentes, que siempre van a tener cierto. Y aquí vamos a ver entonces cómo es que el color del agua nos va a dar o por medio del color del agua vamos a poder determinar qué tan contaminada está. Vemos un cuadro que cuando el agua es de tipo celeste, en el texto dice donde ICA se refiere al índice de calidad del agua y este es un número entre 0 y 100 que señala el grado de calidad de un cuerpo de agua en términos del bienestar humano independiente de su uso. Entonces, vamos a ver que el índice de calidad del agua vamos a tener un color celeste o azul que va a estar entre un rango entre 85 y 100. Cuando el color del agua se va tornando un poquito verdosa, vemos nosotros que el índice de calidad del agua va a estar entre 70 y 84 y es aceptable, digamos, para el consumo humano después de recibir cierto tratamiento, ¿verdad? Pero, si encontramos agua de color amarillo, va a ser, esta agua va a estar un poco contaminada y el índice de calidad del agua va a estar entre 50 y 69. Cuando encontremos agua de color rojiza, vamos a ver nosotros que va a estar, esta agua va a estar contaminada y que va a ser un índice de calidad del agua va a estar entre 30 y 49 y si encontramos agua totalmente negra y si encontramos agua totalmente negra, pues va a estar altamente contaminada y el índice de calidad del agua puede oscilar entre 0 y 29. Vemos entonces que el color que pueda tener el agua, pues nos va a dar un aproximado bastante cercano de qué tipo de agua, a qué tipo de agua nos estamos enfrentando, ¿verdad? Todo va a estar, todo va a depender del índice, de la calidad del agua y del color que ésta tenga. No sé si tenemos dudas jóvenes o no, por favor, si me van comentando aquí en el chat, yo creo que ya lo tengo actualizado, por favor, y si no tenemos dudas también que me lo puedan hacer llegar, ¿verdad? Luego tenemos el olor del agua, bien importante, es otra de las características físicas del agua, ¿verdad? El olor del agua residual se genera por una gran variedad de compuestos malolientes que son liberados cuando se produce degradación biológica bajo condiciones anaerobias de las aguas. El principal compuesto es el sulfuro de hidrógeno, aunque se generan otros compuestos que producen olores más fuertes como indol, escatol y mercatanos, ¿verdad? Todo esto, a todo esto, pues, son olores fuertes que van a producir o que van a tener las aguas residuales principalmente liberados por la degradación biológica de las aguas o del contenido de las aguas residuales. Dice, él, desde el momento no todo bien, muy bien, él, muchas gracias por comentar. La temperatura del agua también va a cambiar. Cuando tenemos aguas residuales, veamos muy bien, dice que generalmente la temperatura del agua residual es mayor a la del agua del abastecimiento o el agua potable. El agua del abastecimiento nos hablamos del agua potable, ¿verdad? Esto, como consecuencia de la incorporación de agua caliente proveniente de las descargas domésticas, sus valores van a oscilar entre 10 y 21 grados centígrados, siendo 15 grados centígrados un valor promedio para medio normal de diseño. Bueno, cuando nosotros diseñemos nuestro alcantarillado sanitario, vamos a tomar como un valor medio, aproximado de 15 grados centígrados, la temperatura del agua. Muy bien, algo bien importante, jóvenes, la temperatura del agua residual va a tener un poquito, una temperatura un poquito más elevada que la temperatura del agua potable o apta para el consumo humano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos dañamos, usamos el calentado de agua, pues, vertemos agua, digamos, tibia o caliente a la alcantarilla. Cuando las señoras hacen, cocinan y tienen que utilizar agua caliente, pues, los restos los descargan en el lavatastos y eso hace que la temperatura del agua vaya cambiando, ¿verdad? Que no, el agua residual no va a tener la misma temperatura que el agua potable, siendo el valor promedio en 15 grados centígrados, ¿verdad? Esto, todo esto relacionado a las características físicas de las aguas residuales. Vemos entonces, recapitulando, vimos dentro de las características físicas que las aguas residuales contienen sólidos dentro de ellas, que tienen cierta turbiedad, que también el color es diferente y vemos la clasificación del color según el índice de calidad del agua. Y luego vemos que también el olor, pues, las aguas residuales generalmente son malolientes o tienen olores fétidos y, por último, la temperatura es distinta, ¿verdad? La temperatura del agua residual comparada con el agua potable, pues, es totalmente distinta. Y dentro de las características químicas del agua potable, todo eso era relacionado a las características físicas. Ahora vemos, entonces, las características químicas. Los constituyentes químicos dentro de las aguas residuales frecuentemente se clasifican en características orgánicos e inorgánicos, pero también en gases, ¿verdad? Esas son características físicas. Y vemos entonces que tenemos compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos no pueden ser clasificados de forma separada, son de vital importancia en el tratamiento vertido y reutilización de las aguas residuales. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Los compuestos orgánicos no pueden ser clasificados de forma separada, son de vital importancia en el tratamiento vertido y reutilización de las aguas residuales. Tenemos que analizar bien qué compuestos orgánicos nos estamos refiriendo para poder darle el tratamiento necesario si nosotros en algún momento necesitamos reutilizar las aguas residuales. Muy bien. Dentro de los compuestos inorgánicos incluye elementos individuales de una variedad de nitratos y sulfuros. Los constituyentes inorgánicos de mayor interés comprenden nutrientes, compuestos no metálicos y metálicos. Y luego, otra de las características químicas de las aguas residuales tenemos a los gases. Dentro de las gases podemos mencionar el gas metano, sulfuro de hidrógeno, el híbrido carbónico, entre otros. Estas son entonces características de, perdón, características químicas de las aguas residuales. Dentro de las aguas residuales vamos a tener compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y también vamos a tener gases, ¿verdad? Pero no solo allí, no solo tenemos características físicas, características químicas, también tenemos características biológicas. Las aguas residuales pues están compuestos por una serie de características y dentro de ellas podemos ver entonces también las características biológicas. Tiene alta importancia en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos y microorganismos. Dentro de ellos, los organismos patógenos vemos que pueden proceder de desechos humanos infectados o portantes de enfermedades. A este grupo pertenecen las bacterias E. colis, el molnela, virus, rotavirus, protozos y los elmintos, ¿verdad? Pues todos son estos, todos esos son organismos patógenos que van dentro integrados a las aguas residuales y son parte de las características que componen las aguas residuales, ¿verdad? Bien importante. Entonces, los microorganismos también son parte de las características biológicas de las aguas residuales. Los microorganismos se dividen en bacterias, hongos, algas, plantas y animales que pueden ir dentro de las aguas residuales. Algunos son responsables de la descomposición de la materia orgánica presente en el agua residual y otros, como las bacterias oliformes, son utilizados como indicadores del grado de contaminación de las aguas residuales. Entonces, vemos nosotros que dentro de las características biológicas podemos ver el grado de contaminación que van a llevar las aguas residuales. Entonces, aquí ya vimos que las características del agua son tres de las aguas residuales, características físicas, características químicas y las características biológicas. Dentro de las características físicas, pues pudimos enumerar cinco características diferentes. Dentro de las características químicas también enumeramos tres, que son los compuestos orgánicos, los compuestos inorgánicos y los gases. Y luego tenemos las características biológicas, que allí analizamos dos tipos de características. Primero, los organismos patógenos y luego los microorganismos. No sé si estamos bien allí, no estamos, o se está entendiendo lo que les estoy queriendo comentar. Y si no, me pueden hacer saber en el chat. Luego tenemos tipos de análisis realizados a las aguas residuales. Habiendo conocido ya todas las características de las aguas residuales, ahora vamos a conocer los análisis que vamos a realizarle a las aguas residuales. Dice que para un diseño de aguas residuales normalmente debemos de tener claros los parámetros básicos en relación a la naturaleza, la solución óptima y el tamaño de la planta de tratamiento con respecto a las directrices importantes como la fuente y la calidad del agua que se tratará, el origen y la composición de las aguas residuales que se producen. ¿De dónde se originan las aguas residuales? ¿Qué componentes tienen las aguas residuales? No es lo mismo tratar aguas residuales de un condominio, de una lotificación o de una colonia, a tratar aguas residuales de un complejo de bodegas, por ejemplo, un complejo comercial, de un hospital, de una industria. Pues se utilizan diferentes parámetros y necesitamos entonces saber qué tipo de aguas residuales nos estamos enfrentando. Es como cuando prácticamente como decíamos la semana pasada, poníamos el ejemplo de cuando alguien está enfermo. Para saber qué es lo que tienen, primero se tienen que hacer análisis al paciente y luego poder determinar de qué enfermedad se padece para poder dar el procedimiento médico respectivo. En este caso, pues igual, vamos a examinar las aguas residuales para poder determinar de qué elementos se pueden integrar una planta de tratamiento de aguas residuales que logre o pueda dar solución a esas aguas, ¿verdad? Que tal vez ya no van a ser aptas para el consumo humano, pero podría ser que esas aguas las podamos tratar de tal manera que puedan ser aptas para riego o que podamos descargarlas a un río sin que esta pueda contaminar el río, ¿verdad? Entonces, así como las características de las aguas residuales, vimos tres características, características físicas, químicas y biológicas, pues por lo mismo vamos a hacer análisis físicos, químicos, biológicos. En este caso, ¿qué análisis físicos podemos hacer? Practicarle las aguas residuales. Entonces, generalmente dice que son el análisis físico de sólidos totales, que es la soma de sólidos orgánicos e inorgánicos presentes en las aguas residuales. Por definición, son aquellos residuos que permanecen una vez que la parte líquida se ha evaporado y el resto se ha secado a peso con esto, ¿verdad? Entonces, ese análisis físico nos dice qué tantos sólidos son los que contienen las aguas residuales, ¿verdad? De sólidos totales. En el análisis químico vamos a ver entonces la demanda bioquímica de oxígeno, O, por sus siglas, conocido como DQO. DQO es una prueba estándar que indica la cantidad de oxígeno utilizada en la oxidación de la materia orgánica en una muestra de aguas residuales bajo condiciones controladas y de temperatura y tiempo. En otras palabras, se indica la velocidad en que las bacterias utilizan el oxígeno disuelto en los aguas residuales para descomponer las bacterias. Bien importante lo que dice el texto, y vamos a ir explicándolo. Generalmente, las aguas residuales contienen bacterias, y estas bacterias, la mayoría de estas bacterias, la función de ellas es descomponer la materia orgánica que puede estar presente dentro de las aguas residuales, ¿verdad? Es decir, comerse la materia orgánica que está presente dentro de las aguas residuales. Y por lo tanto, hace que la materia se vaya descomponiendo. Y entre mayor, entre más rápida sea la descomposición de las aguas residuales, pues obviamente vamos a tener que las aguas residuales van a ser más rápidas para poder limpiarlas, ¿verdad? Entre más sea la velocidad en la que las bacterias nos ayudan a descomponer la materia orgánica, pues va a ser más, va a ser un proceso más rápido el poder limpiarlas. Luego, vimos entonces la demanda química de oxígeno, y ahora vemos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿verdad? Es algo diferente. Vemos que antes decíamos a la demanda química de oxígeno, la denominábamos de QO, y a la demanda bioquímica de oxígeno, la vamos a llamar de BO. Es una medida de capacidad de oxígeno, la capacidad de consumo de oxígeno de la materia inorgánica y orgánica presente en el agua residual, y se determina mediante la utilización de un oxidante químico o, entre paréntesis, ácido, que en una prueba estándar. Entonces vamos a ver la capacidad de consumo del oxígeno de la materia inorgánica y orgánica que está presente en el agua residual. ¿Qué tanto oxígeno está consumiendo esa materia orgánica y materia inorgánica? Y vamos a ver entonces, lo vamos a determinar por medio de la demanda bioquímica del oxígeno. Esos son en cuanto a los análisis químicos, ¿verdad? Ya vimos el análisis físico, vimos el análisis químico de las aguas residuales, que son dos, la DBO y DQO, y vemos entonces ahora los análisis biológicos que le tenemos que practicar al agua residual para saber a qué aguas nos estamos enfrentando, ¿verdad? Dentro de ellas, un análisis clásico que se tiene que, obligatorio, que se tiene que hacer a las aguas residuales es la cantidad de nitrógeno. El amoníaco, nitritos, nitratos, conforman el contenido de nitrógeno. El nitrógeno orgánico se determina al hervir la muestra acuosa para determinar el amoníaco dando paso al proceso de digestión donde el nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de digestión de las aguas residuales? Los vamos a saber por medio de este análisis biológico de cantidad de nitrógeno, pero también vamos a medir el pH. Es importante realizar el análisis para determinar la acidez y alcalinidad del agua residual ya que una elevada concentración de pH en el agua residual presenta dificultades en el tratamiento con procesos biológicos, ¿verdad? Necesitamos saber bien, bien el número de pH contiene las aguas residuales para ver qué tipo de tratamientos podemos utilizar. Vemos entonces ahora las bacterias y otros organismos. Generalmente se utiliza un análisis de la calidad, perdón, de la cantidad de organismos coliformes presentes en el agua a través de métodos tubos de fermentación. Eso sería entonces los tipos de análisis que tenemos que hacer a las aguas residuales para determinar y ver a qué aguas residuales nos estamos enfrentando. Vimos análisis físicos, análisis biológicos y análisis químicos. Vimos entonces cómo, vemos entonces cómo podemos relacionarlos que de tal forma de tal forma las aguas residuales presentan tres características importantes, las características físicas, químicas y biológicas. Por lo tanto, si presenta esas tres características necesitamos evaluar cada una de ellas. ¿Cómo las vamos a evaluar? Por medio de análisis que se le van a hacer análisis físicos, análisis químicos y análisis biológicos. Entonces, dentro de esos análisis pues vamos, van a ver varios análisis que van a estar dentro de cada grupo y tenemos que ir practicando todos los análisis posibles para determinar la calidad del agua que el grado de contaminación que pueda tener a qué tipo de aguas residuales nos estamos enfrentando si son aguas residuales de tipo ordinario o de tipo especial. Luego de tener toda esa información pues ya podemos determinar y concluir o empezar a pensar en el diseño que podemos presentar, diseño del alcantarillado sanitario o el diseño principalmente de las plantas de tratamiento y que podamos tener, ¿verdad? Entonces, si tenemos dudas jóvenes, por favor, hoy están bastante callados en el chat, me imagino que están pensando más en los exámenes que en el curso, pero es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que este contenido pues es bastante importante, que nosotros podamos absorber el contenido para que podamos continuar con la clase de la próxima semana que es también bastante relacionada con el tema de hoy. Por favor, si no tenemos dudas, para mí es importante que me escriban y no tenemos dudas para poder continuar, ¿verdad? Y que todo esté quedando lo más claro posible. Alejandro del valle, todo bien, muy bien. Es importante, jóvenes, es bastante importante que nosotros sepamos entonces cómo es que las aguas residuales, cómo es que de un momento a otro nosotros podemos transformar las aguas en agua potable y las podemos llevar a transformar en agua residual y que esa agua residual pues tiene que pasar por un proceso bastante, bastante largo, bastante minucioso como para pensar que esas aguas pueden ser por lo menos aptas para riego de plantas, tal vez ya no aptas para consumo humano pero sí aptas para el riego de plantas o darle una utilidad diferente a la utilidad de ser agua potable o de consumo humano. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que siempre que nosotros utilicemos agua en la construcción, para fabricación de diferentes elementos de una estructura, pues tenemos que tener en cuenta siempre que optimizar el agua nos va a ayudar también bastante a no necesitar agua o que no se escasee para nosotros el agua. Es bien importante saber que las aguas residuales una vez reciben en el nombre o se transforman en aguas residuales es difícil, casi imposible que vuelvan a ser aptas para el consumo humano. Nery Fuentes nos dice hasta el momento todo bien. Listo. Vemos entonces ahora las etapas del tratamiento de las aguas residuales. ¿Lo vamos a ver aquí? Sí. Ahora, teniendo todo el contenido, teniendo toda la información de cómo se componen las aguas residuales, cuáles son las características, cuáles son los análisis que vamos a hacer, vamos a ver entonces las etapas del tratamiento de las aguas residuales y necesito por favor toda su atención para poder ir avanzando lo más rápido posible debido a la limitación que tenemos en el tratamiento. Dice que cada etapa tiene una función específica que contribuye al mejoramiento de la calidad del efluente. Vemos entonces el efluente es algo bien importante. Lo vamos a marcar aquí y yo creo que en la siguiente diapositiva viene lo vamos a poder explicar mejor. Vamos a marcar la palabra efluente para ver o si alguien sabe que es el efluente pues que me lo vaya escribiendo acá en el chat. ¿Verdad? Respecto a su condición inicial al ingresar al ciclo de la planta que va desde el proceso más sencillo hasta el más complicado. Esto exige que el proceso de planta de una planta se separe en etapas las cuales analizadas las cuales son analizadas por separado existiendo siempre una conexión entre cada una de ellas. principalmente entonces nosotros para el tratamiento de las aguas residuales no podemos tratarla básicamente como comúnmente tenemos la idea de que si nosotros ponemos un biodigestor allí en nuestra casa o ponemos una en qué sé yo una planta una fosa séptica solo instalar una fosa séptica pues ya estamos dándole un tratamiento no podemos nosotros pensar ni siquiera suponer que solo una que la fosa séptica vaya a ser capaz de darle un tratamiento al agua residual ¿verdad? Entonces dice que eso es un proceso esto exige un proceso de una planta perdón que el proceso de una planta se separe por etapas las cuales son analizadas por separado y siempre va a existir una conexión entre ellos siempre siempre una planta de tratamiento va a estar integrada por varias etapas y estas etapas van a estar analizadas siempre separadas pero al final siempre van a estar interconectadas y se nos dejan negra el vada utilizan las aguas residuales prácticamente la vuelven potable nuevamente sí puede ser que se vuelva potable necesitaríamos tener aquí una tecnología bastante avanzada como para pensar que podamos potabilizar el agua así se puede pero necesitamos nosotros pues utilizar tecnología más actualizadamente posible para ir dando el tratamiento necesario en cada una de las etapas y poder pensar en que el agua sea potable vamos a ver entonces cómo son estas etapas y cómo es que nosotros podemos volver potables si se puede decir así las aguas residuales pero muchas gracias por su aporte en el son es bastante importante veamos entonces a qué dice etapas del tratamiento de las aguas generalmente cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales o el tratamiento que se le va a dar obviamente nos estamos refiriendo a una planta ¿sí? tratamiento ¿no? generalmente vamos a decir las etapas del tratamiento de las aguas residuales nos vamos a referir a la a una planta de tratamiento y cuáles son los componentes que puede tener una que debe de tener los componentes mínimos que debe de tener una planta de tratamiento principalmente que tal vez no se mira vamos a borrar todo para que se pueda ver muy bien aquí como ustedes pueden ver tenemos en primer lugar el afluente ¿a qué le llamamos afluente? afluente le vamos a llamar a todas las aguas residuales que llegan hacia la planta de tratamiento digamos a la tubería general que va a descargar hacia una planta de tratamiento le vamos a llamar afluente ¿verdad? todo ese caudal este volumen de aguas residuales que van a dar van a llegar hacia una planta de tratamiento le vamos a llamar afluente y obviamente la fuente va a dar y en primer lugar vamos a tener que la fuente va a llegar hacia un área que le podemos denominar pre-tratamiento que va a ser la preparación de las aguas residuales para ser tratadas ¿verdad? luego vamos a tener un tratamiento primario luego un tratamiento secundario luego un tratamiento terciario y dentro de todo ese proceso dentro de todo ese proceso vamos a tener que vamos a tener que manejar los gases que van a estar integrados dentro de las aguas residuales y también los lodos ¿verdad? y luego de haber pasado todo ese proceso entonces vamos a tener lo que denominamos afluente ¿verdad? que va a ser el agua casi cristalina que va a salir de nuestra planta de tratamiento que va a ingresar agua totalmente contaminada casi casi negra con un nivel de turbidad bastante grande bastante oscura y ¿cómo es que esas aguas después de pasar por todo ese tratamiento pueden salir pues casi cristalinas y a esas aguas que están saliendo de la planta de tratamiento le llamamos influente ¿verdad? ¿se entiende jóvenes ¿estamos bien ahí? muy bien entonces vemos ahora a qué nos referimos con pre-tratamiento recordemos que lo primero que vimos es que llega el afluente y empezamos con el pre-tratamiento ¿verdad? ¿a qué nos referimos con pre-tratamiento? dice que el pre-tratamiento consiste en retirar todo aquel material voluminoso material grande que podemos tener sólidos de mayor tamaño presentes en las aguas residuales tales como hojas desechos sólidos ramas de árboles que pueden haber material flotante aceites grasas arenas y material sólido consiste en la remoción de los sólidos de mayor tamaño generalmente el pre-tratamiento está conformado por entonces aquí como saben ustedes pues las aguas residuales van a ir a descargar en la planta de tratamiento y llevan de todo principalmente van a llevar sólidos voluminosos o sólidos grandes como vimos en el ejemplo de la biobarda que lleva sólidos muy grandes y si nosotros pues descargamos todos los sólidos directamente a la planta de tratamiento pues en primer lugar tenemos que ir retirándolos ¿y cómo los vamos a retirar? con el pre-tratamiento que generalmente va a ser comprendido por estos cuatro elementos que van a hacer que la planta de tratamiento no colapse ¿verdad? que vaya a tener un buen funcionamiento dice manejo de lodos y gases se refiere a eliminarlos sí a separarlos mi estimado Alejandro del Valle a separarlos los lodos y a separar los gases de las aguas ¿verdad? porque lo que nosotros buscamos con una planta de tratamiento es que entra de todo entra en gases entra en lodo entra en sólidos grandes en sólidos en suspensión grasas de todo y todo eso lo vamos a ir reteniendo por cada uno de los elementos y luego los vamos lo que va a salir al defluente lo que vamos a descargar al río ya va a ser agua pues prácticamente cristalina sin todos esos componentes que yo les acabo de mencionar ¿verdad? muy bien y vamos a ir viendo entonces dentro del pretratamiento entonces está el vertadero de excedencias canal de rejas desreinador trampa caja trampa de grasas y aceites vamos a ver cada uno de ellos dice que tenemos en primer lugar el vertedero de excedencias es una unidad que funciona como válvula de emergencia en caso de que el caudal que ingresa a la planta de tratamiento tenga un incremento inesperado vamos a ver aquí no tenemos una imagen pero yo la voy a la voy a dibujar ¿verdad? el vertedero de excedencias está conformado por una caja que en en su interior contiene un tubo cortado a la mitad o es decir un tubo a media caña por medio del cual debe pasar las aguas residuales que entran a la planta de tratamiento el diámetro rugosidad dependiente del tubo están en función del caudal de diseño de la planta de tratamiento este debe permitir el ingreso de todo el caudal de diseño al momento y al momento que ingrese un exceso de caudal debe funcionar como rebalse por medio del cual se evacúe el excedente de ingreso vemos entonces que cuando nosotros diseñamos una planta de tratamiento lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del volumen para el cual vamos a diseñar la planta de tratamiento ¿sí? tenemos que calcular el volumen total que va a albergar la planta de tratamiento y eso es como les comentaba les decía la vez pasada es como poníamos el ejemplo de un bus extraurbano donde dice capacidad máxima 48 pasajeros lo mismo vamos a hacer aquí siempre vamos a calcular el volumen máximo o el volumen de diseño y en base a ese volumen pues vamos a diseñar la planta de tratamiento y ese va a ser nuestro tope por ejemplo vamos a poner un ejemplo de que el volumen sean 100 metros cúbicos que ese sea el volumen de la planta de tratamiento entonces en base el volumen de la planta de tratamiento que va a poder albergar la planta de tratamiento vamos a diseñar el vertedero de excedencias que no es más que es una caja vamos a ampliar aquí un poquito para que podamos tener un espacio un poquito más grande el vertedero de excedencias va a estar conformado por una caja dentro de la cual va a tener integrado medio tubo estoy hablando estoy haciendo una caja en elevación en sección y vemos entonces que va a tener integrado medio tubo de drenaje y este tubo de drenaje va a estar diseñado de tal forma que el agua va a pasar por acá hasta llegar hasta la capacidad máxima de la planta de tratamiento cuando sucede obviamente no debería de suceder pero puede suceder que en algún momento a alguien se le ocurra venir e interconectar las aguas de lluvia las aguas fluviales con las aguas residuales y cuando sucede una precipitación bastante grande donde el agua de lluvia se vaya a mezclar con las aguas residuales y el volumen incremente de tal forma que el volumen de las aguas residuales que van a descargar a la planta de tratamiento no va a ser capaz la planta de tratamiento de albergar todo ese volumen de agua entonces por eso se le hace pues la caja el vertedero de excedencias para que todo el exceso de agua que ingrese pues que intente ingresar a la planta de tratamiento no ingrese ¿verdad? sino que todo ese exceso pues obviamente va a venir y va a rebalsar la caja es decir que esa agua no va a entrar a la planta de tratamiento si se va a regar se va a desparramar pero no va a entrar directamente a la planta de tratamiento y nos sirve entonces como un alto hasta donde podemos llegar nosotros necesitamos saber que de los 100 metros cúbicos que pusimos de ejemplo no va a exceder los 100 metros cúbicos en la planta de tratamiento porque tenemos al inicio de la planta de tratamiento pues un vertedero de excedencias que nos da la capacidad de tener un límite máximo de volumen de agua dentro de la planta de tratamiento no sé si queda claro jóvenes luego de eso luego de haber pues visto que el agua que está ingresando a la planta de tratamiento sea el men adecuado que no haya un exceso en el volumen de agua vamos a empezar a separar los sólidos del líquido ¿verdad? y vamos a ver vamos a encontrar un canal de rejas es una unidad conformada por barras metálicas colocadas verticalmente o inclinadas a un ángulo entre 30 a 60 grados por respecto a la vertical simétricamente espaciadas se colocan antes del desarrinador sin alterar el flujo normal del agua las barras metálicas pueden ser rectas o circulares su finalidad es retener los sólidos gruesos de dimensiones relativamente grandes que estén en suspensión o flotantes los materiales que retiene son principalmente papel trapos productos de higiene cáscaras de frutas restos de vegetales pedazos de madera tapones botellas latas materiales plásticos cepillos y otros objetos que puedan pasar por los inodoros o por las aberturas de los pozos de visita todos los objetos voluminosos que lleven las aguas pues en el canal de rejas van a quedar retenidos ¿verdad? uy esta esta diapositiva pues está duplicada vamos a saltarnos y este entonces es un ejemplo de un canal de rejas ¿verdad? vemos nosotros que este canal de rejas tiene barrotes ¿verdad? como de una celda y que van a estar espaciados de a una medida estándar a manera de que todos los sólidos en suspensión puedan quedarse aquí atrapados ¿verdad? que lleguen los sólidos aquí aquí se van a ir acumulando botellas trapos todos los sólidos aquí se van a ir quedando ¿verdad? y las aguas van a ir pasando entonces si estamos bien muy bien luego de esto vamos a tener entonces el desarenador luego del canal de rejas vamos a tener el desarenador tiene por objeto separar los elementos pesados en suspensión entre ellos puede ser marinas sillas limos etcétera los lodos principalmente ¿no? mediante un proceso de sedimentación el desarenador el desarenador es un elemento importante en la planta de tratamiento ya que si él sin él las arenas pueden causar serias dificultades en la ocasión en los procesos posteriores como manques de sedimentación en la digestión de lodos y otros es bien importante entonces bueno todos los elementos de una planta de tratamiento son bien importantes ¿verdad? entonces ¿cómo funciona nuestro desarenador? pues prácticamente va a tener esta forma en planta y en perfil esta es la planta y lo que voy a marcarles con color verde es el perfil ¿verdad? entonces vemos nosotros cómo es que las aguas ingresan y vamos a ver entonces aquí las aguas ingresan en este sentido de la flecha negra pero tienen como como una caja a un nivel un poquito más bajo donde en esa caja pues van los sólidos las arenas las piedras los lodos que vaya a llevar harinas arcillas mismos todo lo que los materiales pequeños pero pesados van a ir y obviamente van a descender por su propio peso al fondo del desarenador ¿sí? es decir que el desarenador pues se va a ir llenando con el tiempo ¿verdad? y hay que hacerle una limpieza continua obviamente y el agua pues que no no es tan pesada que no tiene materiales tan pesados pues el agua va a fluir hacia el siguiente elemento ¿verdad? esa es la función del desarenador luego tenemos entonces la trampa de grasas y aceites como dijimos las aguas residuales llevan de todo ¿verdad? de todo va a llevar las aguas residuales por lo tanto la función de la de la trampa de grasas y aceites es retener sustancias cuyo peso específico sea mayor menor al del al peso específico del agua provocando que estas sustancias floten esta unidad consta de una cámara impermeable de tamaño reducido de forma rectangular y dividida por cortinas intermedias en cuyo fondo cuenta con un espacio vacío que permite el paso de las aguas residuales mientras que las natas y las grasas pueden quedan atrapadas en la superficie de la cortina vamos a ver entonces creo que teníamos una imagen si en lo posible se debe ubicar en una zona sombreada para mantener bajas temperaturas en su interior en un sitio donde pueda ser inspeccionada y que sea de fácil acceso para limpiar y además no sea no se debe colocar encima de una cerca o colocar encima o cerca de máquinas o equipo que pudiera impedir el adecuado funcionamiento vemos nosotros como es una una caja trampa de grasas y como me imagino que ustedes han visto una caja trampa de grasas vamos a explicar cómo es que funciona la caja trampa de grasas en la caja trampa de grasas pues va a recibir toda el agua que viene de dónde del desarenador ¿verdad? vimos que primero tenemos el vertedero de macías luego la caja del canal de rejas luego el desarenador y luego tenemos la caja trampa de grasas todas estas están interconectadas es como un circuito el agua sale de una y entra a otra y luego a otra y así sucesivamente entonces el agua va dejando prácticamente residuos en cada una de las en cada una de las cajas a las cuales está ingresando ha dejado el agua en exceso en la caja de demasías ha dejado todos los en los sólidos voluminosos en el canal de rejas ha dejado todas las moléculas de bastante peso como las piedras arenas arcillas los todo lo que lleva lo ha dejado en la en la ¿cómo se llama? en el desarenador y ahorita pues va a dejar las grasas en la caja trampa de grasas ¿cómo funciona? entonces viene el agua ingresa el agua proveniente del desarenador ingresa a la caja pero no ingresa directamente si ustedes se pueden ver lo voy a marcar con verde acá tiene una pantalla o una cortina que impide que el agua ingrese de golpe haciendo que el agua pues tenga la necesidad de hacer un recorrido hacia abajo cuando hace el recorrido hacia abajo entonces todos los sólidos los materiales pesados que no se pudieron las partículas incluso más pequeñas pero que son pesadas que no se pudieron quedar en el desarenador vayan quedando en el fondo de la caja trampa de grasas y el líquido pueda transitar en medio de la caja y todos los las grasas vayan ascendiendo pero todas las grasas van a ir subiendo la grasa va a ir subiendo los sólidos se van a ir sedimentando y el agua pues el líquido principalmente va a poder trasladarse de un del punto de ingreso hacia el punto de salida y luego el agua ya va a salir con menos lodos y menos grasa ¿verdad? ¿cómo es que se sedimentan los lodos? pues obviamente por gravedad por el peso de los lodos que van asentándose en el fondo es como cuando usted toma una taza de café siempre va a encontrar que los residuos sólidos van a estar al fondo de la taza ¿verdad? y cómo funciona la grasa y por qué va ascendiendo la grasa ustedes se dan cuenta cuando ustedes toman una taza de caldo pues y pasa cierto tiempo el caldo tiende a enfriarse se forma en la parte de arriba una nata de grasa ¿verdad? cuando el caldo se está enfriando pues en la parte superior se forma una nata de grasa o una costra de grasa pues a eso nos referimos o esa es la función entonces de la taza planta de grasa bien importante lo que decía el texto no vamos a poner la caja trampa de grasa en un lugar donde tenga bastante temperatura donde esté muy expuesto al calor del sol porque cuando nosotros tenemos obviamente tenemos volvamos al ejemplo de la taza de caldo pues cuando el caldo está caliente no vemos cómo están no se forma tan claramente la nata en la parte superior ¿verdad? pero si el caldo tiende a enfriarse pues la nata o la costra en la parte superior sí se va a formar con mayor facilidad y esa es la función que quiere la mayor cantidad de grasas en la caja trampa de grasas ¿verdad? Juan González ¿se puede beber el agua tratada? que siempre el porcentaje de purificación llega a tratarla bueno el porcentaje de purificación de una planta de tratamiento va a depender de que se realice bien todo el tratamiento ¿verdad? vamos a ir viendo en las conclusiones cómo es que podemos hacer eso porque todo va a depender de que el tratamiento se haya hecho bien y que todos los elementos estén funcionando al sol ¿verdad? dice si el lodo se llena se va a limpiar o se queda así no obviamente todos estos elementos tienen un periodo de limpieza generalmente debería ser un periodo de seis meses o máximo un año es decir en una planta de tratamiento no podemos construir una planta de tratamiento y dejarla en el abandono como ocurre muchas veces en las municipalidades que construyen la planta de tratamiento y la dejan abandonada generalmente tienen que tener una cuadrilla de mantenimiento designada a la planta de tratamiento para que todo esté funcionando bien ¿verdad? y que la limpieza de los elementos pues quizás no sea diaria ni constante porque no no puede ser pero por lo menos una vez a cada seis meses o máximo una vez a cada año se haga una limpieza total y extracción de los nodos y las grasas en este caso ¿verdad? bien vemos entonces todo lo que mencionamos anteriormente los cuatro elementos son parte íntegra de el pretratamiento o sea de la parte de la preparación de los de la que hace la la fosa de la perdón la planta de tratamiento para poder darle para poder tratar las aguas es la preparación previa ¿verdad? porque las aguas llegan con todo eso y no no han sido totalmente tratadas entonces llevan una preparación previa entonces dependiendo de esa preparación previa ya habiendo hecho toda la preparación preliminar ya podemos darle un tratamiento primario si se dan cuenta aquí solo estamos extrayendo lodos extrayendo arenas extrayendo grasas extrayendo sólidos en suspensión sólidos en flotación pero no estamos dándole ningún tipo de tratamiento ahora después de eso si vamos a empezar a darle un primer tratamiento o lo que denominamos tratamiento primario muy bien dice ¿qué es el tratamiento primario? vamos a decir que el tratamiento primario consiste en la separación de los sólidos sedimentales y flotantes presentes en el agua mediante procesos físicos es bien importante vamos a tratar los sólidos sedimentales que se sedimentan los sólidos que van hacia abajo pero también vamos a tratar los sólidos flotantes las grasas es algo muy parecido a la función de la trampa de grasa ¿verdad? para tratar agua residual existen varias tecnologías y aquí es donde lo que decía el compañero que en Las Vegas pues puede ser que las aguas residuales si vayan a ser casi para el consumo humano pero depende de la tecnología que usemos ¿verdad? se debe escoger la más adecuada dependiendo del tipo de agua residual que se tenga la disponibilidad de espacio también para las instalaciones así como los recursos financieros y humanos disponibles entre los cuales podemos mencionar las cosas sépticas y los tanques quínjo ¿verdad? eso aquí estamos mencionando sólo dos elementos que pueden integrar el tratamiento primario pero todo va a depender ¿de qué? de los análisis que hayamos hecho análisis físico químico y biológico cuando tengamos los resultados de los análisis y habiendo hecho el análisis que valga la redundancia pues vamos a poder determinar cómo vamos a tratar con qué es como cuando usted llega una gripe con un doctor pues el doctor sabiendo que es gripe le va a recetar medicina para gripe pero si usted lleva un dolor de estómago pues le va a recetar también medicina para el dolor de estómago no le va a recetar Tapsin por ejemplo o algún acetaminofén para quitarle el dolor de estómago prácticamente no y si usted lleva una bacteria no le va a funcionar ¿verdad? entonces es algo bien importante que dependiendo del análisis que hagamos de los tres análisis nosotros vamos a proponer cómo vamos a tratar o contrarrestar toda la contaminación que va a llevar las aguas residuales en este caso pues podemos mencionar aquí dos las fosas sépticas o los tanques hijo pero hay una variedad un abanico muy grande de posibilidades con los cuales podemos hacer un tratamiento primario ¿verdad? muy bien y luego tenemos el tratamiento secundario después del tratamiento primario como les como les comentaba en la planta de tratamientos es como un circuito va a entrar a un elemento luego sale de él e ingresa a otro y a otro y así sucesivamente es como un circuito lo que va a llevar el agua residual saliendo del tratamiento primario vamos a hacer entonces el tratamiento secundario en este caso el tratamiento secundario es diferente porque el tratamiento secundario vamos a en el tratamiento primario generalmente vamos a a cambiarle las características físicas es decir vamos a a sacar todos los sólidos sedimentantes y los sólidos flotantes vamos a extraerlos todos o terminar de extraerlos y en el y en el segundo tratamiento el tratamiento secundario vamos a atacar principalmente las características químicas que lleva el agua consiste en la separación de sustancias presentes en el agua mediante procesos químicos o biológicos es el proceso para remover la materia orgánica disuelta que se logra que se logra al tener un ambiente propicio para que las bacterias puedan alimentarse de la materia orgánica es decir el proceso que utilizan los microorganismos para tratar el agua generalmente en este proceso químico vamos a utilizar un sedimentador secundario como un proceso anaerobio o puede ser un un filtro aquí es filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA que obviamente estos dos elementos nos van a ayudar a contrarrestar pues todos los químicos presentes en el agua toda la materia química toda la materia orgánica a cómo va a ser la descomposición de la materia orgánica y todas las bacterias presentes en el agua pues allí van a quedar se van a descomponer bien jóvenes creo yo que estamos vamos a ver solo el tratamiento terciario y luego vamos a suspender la clase vamos a terminar la próxima semana por temas del tiempo el tratamiento terciario es el proceso que remueve nutrientes es decir que renueve sustancias químicas generalmente fósforo y nitrógeno para alcanzar esta calidad para alcanzar una calidad física química biológica adecuada representa la última fase del proceso a través del cual se reduce la carga contaminante del agua residual para que pueda ser reutilizada o vuelta al medio natural aquí es donde nosotros lo que decíamos con el compañero va para ser reutilizada o vuelta al medio natural es decir de vuelta hacia un río ¿verdad? conducida hacia un río entonces en este en este tratamiento terciario generalmente se van a utilizar tanques de contacto que está integrado por un sistema de cloración el cual tiene como función primordial eliminar microorganismos que por sus características no fueron removidas en las primeras dos fases aquí estamos hablando de microorganismos generalmente biológicos presentes en el agua esos organismos biológicos que van a estar todavía presentes en el agua pues van a llegar hacia el tratamiento terciario y allí principalmente por medio de un tanque de contacto que es un sistema de cloración pues va a eliminar esas sustancias biológicas presentes en las aguas residuales por el momento yo creo que ahí estamos jóvenes estamos un poquito sobre el tiempo siendo las 15 horas con 30 minutos ya me despido de ustedes invitándoles y haciéndoles la invitación para que la próxima semana pues se conecten a tiempo podamos terminar de ver esta esta clase y también nos adentremos a la siguiente para mí ha sido un gusto jóvenes que tengan una feliz tarde que la próxima nos adentremos